Me pregunto de qué forma puedo agradecerle a mi país todo lo que me han dado. Cuando miro el rostro de miles de puertorriqueñas y puertorriqueños, lo entiendo todo. Hoy más que nunca siento esa inmensa fuerza. Es la fuerza de un país y de toda su gente. Es toda esa fuerza junta. Yo creo firmemente en mi pueblo, en mi gente, en Puerto Rico. Vamos a rescatar juntos nuestro país, a nuestra gente. Yo, Rosana López, apruebo este mensaje. Gracias.